Así han homenajeado los habitantes de la Gomera a aquellos que luchan contra la pandemia del coronavirus, un homenaje de lo más especial y tradicional en forma de silbo, una manera de comunicación mediante silbidos que reproduce el castellano y que ha sido transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Los silbadores de la isla se citaron este miércoles en la tradicional hora de los aplausos para silbar y transmitir así un mensaje de agradecimiento para aquellos que están en primera línea de batalla en la lucha contra el virus. A toda esta gente hacerle un gran homenaje con este silbo de la Gomera, un silbo que se puede oír a larga distancia y en todo el mundo. La Gomera fue la isla donde se registró el primer contagio de COVID-19 en España y que resolvió de manera exitosa aplicando protocolos de aislamiento, cuando aún no se había decretado el estado de alarma. Y por ello la isla agradece así a aquellos que nos han permitido continuar con nuestra vida durante el confinamiento. A todas estas personas que han trabajado y han luchado para que nosotros, cuando hemos estado confinados, podamos seguir viviendo. La relevancia cultural del silbo en la isla es inmensa. Tanto es así que se imparte como una asignatura más en los colegios y fue declarado en 2009 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.